Y en Guatemala se confirmó que Rusia volverá a pedir la extradición de la familia de rusos que está presa en ese país. Las autoridades rusas detallan que la justicia de su país los quiere por fraude y quiebra por un caso de insolvencia intencional y descartan que sea por razones políticas. La embajada rusa en Guatemala envió la solicitud de extradición a la Cancillería guatemalteca alegando las razones jurídicas y descartando que su requerimiento sea por cuestiones políticas y denunciando a su vez que la intención de los sospechosos es politizar el caso para escapar de la justicia penal rusa. Igor Bitkov y Irina Bitkovo retuvieron y recibieron préstamos por bancos rusos para reflotar una planta de celulosa y una fábrica de papel de la que eran dueños pero que años después fingieron y declararon en quiebra afectando a más de 500 empleados. Con esta estrategia no reembolsaron los créditos por más de 30 millones de dólares una acción que fue planificada según las autoridades rusas. Los Bitkov están presos en Guatemala por los delitos de supresión al Estado civil y documentos falsificados luego que se determinara que usaban identificación y nombres falsos con lo cual ellos alegaban que suplantaron sus identidades porque son perseguidos políticos del gobierno ruso. Un caso en el que intervino la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, SISIG que pidió un amparo a favor de la familia rusa medida que fue revocada por la Corte de Constitucionalidad y que reactivó las diferencias entre la SISIG y el gobierno del presidente Jimmy Morales que acusó a la Comisión de haber respondido a intereses del gobierno ruso para conseguir la captura de los tres ciudadanos rusos argumento que usa el gobierno para demostrar un caso más de injerencia de la SISIG en asuntos de interés del Estado. Sospechas también que motivaron al Senado de los Estados Unidos a congelar la ayuda al gobierno norteamericano para la SISIG. Rusia actualmente no tiene acuerdo de extradición con Guatemala situación que ha hecho más difícil el traslado de estos sospechosos a su país.